Dímelo mi gente y bienvenidos y muchas gracias por siempre estar conectado a lo que es tu canal musical y ha llegado la hora de prime time conmigo con la prima estoy súper contenta de que tengo unos invitados especial aquí porque es nada más y nada menos lo que necesitamos en nuestras vidas y es sentirnos ricos ricos en salud verdad que sí así que ya que viene diciembre por ahí vienen esos momentos de lechonear ay dios ayúdanos lo más importante es que primero tenemos que rebajar para poder lechonear verdad tenemos que tener balance mi gente balance y para enseñarnos ese balance hoy le voy a presentar al doctor luis santos hola luis cómo estás todo bien gracias a dios un placer estar aquí gracias a la audiencia de la que seguro que es y en jacksonville un canal muy poderoso eso gracias por permitirme en tu sala claro que sí bienvenido luis y aracelis ayala cuéntame hermosa cómo estás hoy bien gracias a dios gracias por la invitación seguro que sí el placer es mío de verdad que sí comunidad de jackson mir siempre hacemos estos programas para que ustedes sepan verdad lo que está trending el movimiento cuál es el sazón del momento en la que sé así que no me voy a demorar más y lo voy a dejar saber que el doctor luis santos aquí nos va a presentar un producto orgánico en que está acabando está arrasando eso es así este producto acaba de comenzar lleva cinco años en industria realmente ya estamos impactando más de 60 países no lo enseñemos todavía no lo enseñemos no 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 vamos a enseñárselo todavía vamos a hacerlo esperar es un producto que realmente ha cambiado la vida de mucha gente a través de la salud orgánica es un desintoxicante poderoso una bebida purificadora que ayuda a desintoxicar todo el sistema digestivo pero también ayuda a desinflamar el colon muchas personas pues conocemos que ya el 98 por ciento de las cosas que nos van afectando durante el sistema las complicaciones que se desarrollan a través de la salud vienen a través de una mala ingesta de alimentación claro que cuando afecta y es uno de nuestros intestinos más grandes de nuestro cuerpo actualmente la prima sabe ahí está actualmente uno los órganos más importantes después básicamente pero qué sucede que todo lo que comemos va a metabolizarse básicamente al colon al infectar el colon el 78 por ciento de la infección en el colon disminuye el sistema inmunológico ya qué pasaría si tú comienzas a desintoxicarte el colon a aumentar tu sistema inmunológico qué podría pasar con tu cuerpo fabulosa ahí estamos fabulosa esa es la contestación realmente cuando yo conocí este 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 modelo de producto originalmente como médico no cree en él eso disculpa meli vamos a retroceder un poquito un poquito porque no nadie descubre un producto solamente por descubrir eso verdad siempre estamos en la búsqueda de algo por algo personal no por ejemplo yo busqué mis productos de rebajar porque trataba esto trataba lo otro y nada nunca me resultaba eso es verdad entonces qué te llevo a ti como doctor encontrar ese producto le cuento realmente lo que me llevó a mí fue cuando durante la carrera de medicina yo soy puertorriqueño hice mi carrera en república dominicana me preocupaba por todo el mundo excepto por mí llegó el momento que de pesar 187 libras pesaba 268 libras eso trajo conmigo un problema muy grande que fue padecer de la alta presión un día trabajando en un hospital allá en república dominicana me caí lo único que me acuerdo que tenía la presión alta y empecé a preocuparme por mi salud empecé a conocer no tan sólo que era la medicina natural que era la medicina orgánica pasar un suceso a través del mundo de en base a la medicina orgánica y me dio curiosidad ya y porque siempre pasa eso el mecánico siempre anda a pie el carpintero siempre anda así o sea sin sus herramientas entonces el doctor se me desmaya en el hospital oye pero caballero entonces te vamos a llegar mira realmente le doy gracias a dios que conocí este proyecto conocí este estilo de vida proyecto me refiero estilo de vida sobre la salud orgánica la alimentación orgánica hoy día he podido bajar de 268 libras pude lograr una transformación a 220 libras en tan solo tres meses y medio cuadros eso fue más músculo lo convertiste en músculo no básicamente yo me lleve todo mi cuerpo a crear una desintoxicación la desintoxicación me llevó a aumentar mi sistema inmunológico me llevó a aumentar todo fue todo mi sistema general hoy día a través de la desintoxicación aumentamos energía aumentamos lucidez mental muchas cosas muchos beneficios y comenzamos a estudiar ese producto en particular quien lo había elaborado realmente una doctora increíble la doctora asterramo naturópata está entre las mejores seis naturopatas del mundo a través de la salud orgánica y empezamos a investigar de ella que había creado que hongos medicinales trabajamos como lo que es el hongo principal de nosotros el ganoderma un hongo principal que actualmente en las páginas médicas tiene beneficios extraordinarios eso te pregunto para ti que cuál es la diferencia de este producto a todos los otros productos que hay en el mercado o sea yo que hace este producto la diferencia que me dice a mí o que le dice a nuestra comunidad oye Jacksonville suelta lo que estás usando ahora mismo y agarra este producto que te lo vamos a garantizar de que va a perder peso dice aquí en siete días realmente tenemos personas perdiendo de dos a siete milagros realmente sí yo la primera vez que lo utilicé en siete días perdí ocho libras de toxinas de materia fecal de mi cuerpo ahí cambió mi sistema hoy día como digo aquí no puedo asegurarte que vas a perder siete porque tiene que variar mucho en la alimentación y en el tipo de persona como lo quiero utilizar pero hoy sí tenemos personas mejorando apoyando grandemente con la alta presión apoyando con la diabetes perdiendo de dos hasta siete libras de toxina en siete días que lo más interesante es que no tiene efecto rebote porque son únicamente plantas y la diferencia muchos productos que he podido ver y conocer durante mi mi tiempo y en el perder peso es que está elaborado de hongos medicinales hongos medicinales ancestrales son asiáticos y realmente con beneficios según las páginas médicas curativos increíbles y no es no en hoy en día entiendo yo mi gente que no es ningún tipo de secreto o sea ya se sabe se han hecho estudios de que nosotros mismos nosotros seres humanos nos estamos metiendo esa comida tan dañina nos estamos metiendo el cáncer al cuerpo porque porque ya hoy en día estudian la vaca y si una parte de esa vaca tiene cáncer agarran ese canto de carne la quitan pero me venden el resto de la carne vamos a pensarlo si una parte de tu cuerpo está enferma el resto de tu cuerpo está enfermo pero entonces esa carne la consumimos nosotros lamentablemente así tristemente de verdad que sí o sea no es ningún secreto que ahora todo natural todo lo orgánico obviamente es un factor más saludable de las comidas procesadas que hoy en día los seres humanos estamos consumiendo eso yo diría porque 80 20 verdad 80 por ciento lo que te comes y 20 por ciento el ejercicio wow que brutal de eso entonces por qué tú hablas tan seguramente de este producto realmente yo hablo de este producto con una seguridad por mi por mi testimonio realmente obvio no puedo hablar con testimonios geno de pesar 268 libras utilizar dos medicamentos para la presión hoy día no utilizo ninguno peso a mente 60 libras menos peso 205 libras sin contar lo que nos comimos ahorita después del ejercicio hay que ser realista pero hoy oficialmente peso 205 libras es eso el balance el balance comemos de todo pero aprendemos a comer la gente piensa como dice mi señora madre y lo toco aquí las personas piensan que hacer perder peso es hacer dieta esa palabra es yo puedo considerar la que es como diabólica y perdona la expresión porque mucha gente está traumatizante estilo de vida estilo de vida mi madre me dice a mí louis porque las vacas comen pasto y están gordas y me da gracia porque tiene toda la razón no es lo que tú comas es como tú lo comas a la hora que lo comas y quién eres quién eres la salud mental y la madurez mental a través de la de la alimentación es muy grande y esto esto ayuda ayuda a los testimonios grandes incluso testimonios muy grandes con mi hijo también que le ha ayudado grandemente tiene ocho años porque lo que estamos hablando hasta un niño de cuatro años lo puede utilizar guau qué increíble de verdad que sí de guau de verdad que me estoy así mira que espérate pero mira no te me vayas que cuando regresemos de estos pequeños anuncios disfrútense en lo que le voy a decir lo que es chao Gracias por ver el video.